Si no he sido allá en Durango Y hoy radico en California Haciendo lo que un día quise A mi alma cuida mal verde No a las ratas ni supe Varios ya lo han intentado Y aquí estoy pa'l desocupe O porque me vea el mancito Sin queso y pera en dulce Y amanezco con la banda Con dos o tres amigos Mi familia que más quiero Siempre los tengo conmigo Y cuando bajo pa'l rancho Al cor ya no le sigo Hay cosas que no se compran Con la mayor riqueza Lo tengo bien comprobado A mi nadie me lo cuenta Porque si así hubiera sido Que mi madrecita estuviera De tigre pintito Esa igual de enamorado En eso saqué a mi padre Que pa' mi es lo más sagrado Agradezco sus consejos Agradezco sus consejos Y el buen camino heredado Con esta me despido Con esta me despido Recuerdo de un caballo Una tortilla con chile Una tortilla con chile Y un tomate tatemado Mi nombre es TV Gambino Mi nombre es TV Gambino En los tiempos pasados Y el que me ha dejado En los tiempos pasados En los tiempos pasados En los tiempos pasados En los tiempos pasados